Gracias. 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 ¿Está listo? Yo creo. Eso. Igual aquí, no sé si a los demás compañeros que viven acá en mi zona le han comunicado que aquí está cayendo un gran tormentón. Sí. Lo mismo está pasando donde vivo. La otra cosa es que mi tercer día con gripe estoy bastante afónico. Así es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Perfecto. Sí. Vamos a estar ahí con el agua listo por si de repente se nos va la voz. No es andando. No es. Creo que es a nivel nacional, quizá la tormenta. Es lo mejor. Sí. David no siente que el clima le afecta. Pues a mí sí, porque como yo padezco de Sino City, es bien complicado para mí cuando está frío y frío. Me duele toda la parte frontal así como cuando estaba demasiado helado. Esa química fue la primera vez que me da en el año. He padecido de gripe, lo que más me molestó fue que llegaron a fumigar el área donde trabaja, entonces creo que ese químico es el que me ha hecho. Yo viví la experiencia que pensé que por mantenerme yo con sinusitis ya desde mucho tiempo, pensé que al darme el COVID, a ver cómo me diría, pero gracias a Dios, pues sí me dio el COVID, pero no me dio como algunas otras personas que lamentamos la situación, pero sí yo le temía que me diera a mí porque como padecía de enfermedad y como dicen que dicen que pues de cualquier cosa algo se agarra, pero gracias a Dios no pasó más. Ah, ok. Fatima, ¿is there two? Adriana, Eileen. Somos puntosotypados. Sí, yo le do. Allí, pues sí. Gracias. 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 We are waiting, we are waiting for the question to pass, Jocelyn is there. Thank you. 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 y la vamos Adrián hello present okay 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 Eduardo Ernesto Edwin Giovanni Elia Yanira Ok Emily Fabiola No Fátima Elizabeth Present Ok Tu Don Kuk Adilio Present Professor Ok Ignacio Elia Yanira Present Present Jose David Reyes Present teacher Ok welcome her Ana Alejandra Present Why is there? Yes Marilyna Alejandra Here Marilyna Alejandra Marilyna Alejandra Marilyna Alejandra Here Present teacher. Reina. Yalu. Rudy. Rudy Vladimir. Gracias. 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 Y hablamos un poco sobre los posesivos adjetivos. Y hablamos un poco sobre el posesivo adjetivo. Para dejar. Hicimos también un juego de 10 preguntas que teníamos que contestar. No sé si me escucha. Sí, sí se escucha. Gracias. 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 Hola. 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 ¿Mejor? Sí. Sí. Ah. Ok. 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 Cuando eso suceda. Me necesito que me avisen lo más pronto posible, porque desde este lado pienso que todo está yendo bien. De por sí que ando bastante afónico y yo pensé que tal vez era por eso que me oían así, pero bueno, ¡más creo que sí ya se oye bien! Ok. Estábamos hablando sobre losHubimmtieltifs. Entonces, les decía que necesito que me den un par de ejemplos, nada más, para luego iniciar con el tema de hoy. Dos oraciones sencillas, simples, como usamos los Possessive Objectives. Quien tenga la oración, por favor, levanta su mano. Es más, la última actividad que estuvimos haciendo fue precisamente relacionada con este tema, ¿cierto? Gracias. Por ejemplo, teacher, my car is real. Ok, excelente. Gracias, así es. ¿Alguien más? Tenemos ahí a ¿Quién? A Patricia Beatriz. He is cool, he is very beautiful. Ah, ok. Thank you. Ok, creo que con los dos ejemplos, ¿ya Jocelyn? Ya se recordaron los demás, ¿sí? Eh, her brother is very tall. Her brother is very tall. Ok, thank you. Ok, here we go. Ok. Ok, the next activity that you are going to do is this. La siguiente actividad que vamos a realizar es la siguiente. Valga la redundancia. Ok. Vocabulary practice. Ask six different partners their name and their occupation. Para hacer este ejercicio, si gusta, tomele captura. You can take a screenshot now. Ok. 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 Ok, let me see what we're going to do. Lo que vamos a hacer es that we are going to split in two groups. Ok. 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 And you are going to ask only two questions. What's your name? What do you do? What do you do? Para preguntar qué es lo que la persona hace en su occupation. Try to fill out all the information. Trate de escribir la información porque luego la va a compartir. Ok. Lo vamos a hacer en un breakout room. Acepte la invitación, por favor. Y luego ahí se van haciendo las preguntas. Ok. 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 Gracias. 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 Estamos esperando a los demás que se agreguen. Gracias. 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 Yanira is a supervisor and Brenda is a manager. Patricia, she worked in a city hall. She was in a city hall. Okay. She was in a city hall. Okay. She was. Okay. Was. Yes. Okay. And Jose David, he is an employer. In a supermarket. Okay. Yes. Does it? Yes. Okay. Thank you. Somebody else. yes. Any more. Yes. Yes. Let's do it. And you have to consider a man who's named. Okay. Yes. Ricardo digamos no tenemos Ricardo no at the moment that I asked the question what's your name and he told me my name is Ricardo ah ok what do you do y él me dijo I am a mechanic entonces al momento de yo poner los datos escribo Ricardo and then he is a mechanic ahí está he is a mechanic así como la compañera lo hizo muy bien ok continuemos who wants to do it quien quiere hacerlo quien quiere hacerlo solo uno yo lo voy a hacer eso Elia Yanira My name is Brendan he is a manager my name is Adriana he is manager y my name is David her is super market y de la otra chica si no escuché la ocupación ok ahí para que se oiga mejor lo vamos a cambiar así le vamos a poner le vamos a poner cuando sea his name is cuando sea hombre si llamémosle así por ejemplo dice his name is David y en el caso de ella va a decir her name is y menciona el nombre luego para mencionar la profesión va a decir she is o he is si fuese hombre y estamos bien será que lo será que lo será que lo no 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 será que lo repite para ver si ya lo corrigió bueno a ver dice que para él his 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 name is eh manager es manager es super no el nombre el nombre el nombre el vamos a ver his his name is David ah ok perfecto her name is super market no 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 ahí ahí ya vamos a referirnos a la ocupación ajá vaya permítame un segundo le voy a entonces ahí como usted dijo este por ejemplo eh David ok vea la pantalla por favor todos la miran no 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 sé los demás ok veamos veamos yes si yo sí his name ok hold on a second his name oops his name no sé por qué me están mezclando mayúsculas y minúsculas his names déjeme cambiar el idioma déjeme cambiar el idioma market ok ahora sí puede ver la oración sí o la hacemos más grande la letra no sí lo veo 24 no sé si yo soy el del programa pero en mi pantalla o sea sí veo la pizarra pero no no veo nada de lo que ha escrito igual yo veo la pizarra pero no se mira lo que ha escrito igual igual yo yo también cuestión de señal ok I'm sorry yo sí veo lo que ha escrito voy a esperar a que me llegue a lo que escribió en el supermarket sí se mira ok alguien que pueda hacer una screenshot y pueda compartirle por favor era solo para demostrarle a la compañera cómo va a usar si aquí usa un adjetivo posesivo aquí usa un pronombre hoy sí me comprendió compañera sí 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 gracias ok perfecto gracias 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 gracias